Sí, gracias, es un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo y estaremos haciendo un resumen, un análisis sobre la actuación cubana en los recién finalizados Juegos Olímpicos de París, cita a la que llegamos con 61 deportistas, o sea, la cuarta delegación más pequeña desde el triunfo de la Revolución, basado en los pronósticos pre-competencia, o sea, los estudios que había hecho el Inder, además basados también en el seguimiento que se le había hecho a nuestros atletas, pues se pretendía continuar entre las primeras 20 naciones del medallero, todavía, por supuesto, también teniendo en cuenta lo que se había conseguido en Tokio 2020 hace apenas 3 años, cuando nuestros atletas habían totalizado 7 títulos y habían ocupado el puesto 14. Finalmente, otro contexto totalmente diferente, no pudimos estar entre las 20 primeras naciones y ocupamos el puesto 32 con solamente dos oros. Bueno, Arislandi Álvarez, ese boxeador sin foguero de apenas 24 años, que viene siendo la sorpresa, un boxeador que clasificó de último para estos Juegos Olímpicos, bueno, se llevó el título en París, en la división de los 63 kilos y medio, bueno, Mijain López, qué decir de esa proeza que logró ese quinto oro bajo los cinco aros en citas, bajo los cinco barrios y de manera consecutiva y diferentes. Una hazaña que no ha conseguido nadie en la historia del olimpismo, pues incluso superó lo que había hecho Michael Fez, Carl Lewis, otros grandes, pues Mijain lo consigue en una disciplina individual. Haciendo las cuentas, solamente dos títulos, por ello estamos en el escaño 32 y la última vez que Cuba había ocupado este puesto fue en Tokio en 1964, también en el lugar 32, pero bueno, todo había pasado, pues en esa edición se había ganado la histórica medalla de plata de Enrique Figueroa en los 100 metros planos. Seguimos en la cuenta, dos títulos, de modo general, nueve preseas, una plata, también otra sorpresa de la Chiqui Guzmán en la lucha libre femenina, por supuesto esto constituyó un importante plus y constituye, pues esta capitalina ganó esa importante medalla de plata para esa disciplina y es la primera gladiadora cubana que consigue esto. Después siguió sus pasos Mila y Mismarín Potrié, una muchacha que también que venía con muchísima historia, había sido campeona mundial juvenil también en los Juegos Olímpicos de la Juventud y vemos como ella obtuvo un metal bronzinho en París 2024 ahora. Hubo otros bronces que por supuesto estuvieron por debajo de los pronósticos, pues el campeón olímpico, Luis Alberto Horta, o sea campeón olímpico de Tokio 2021, no pudo reeditar su corona y tuvo que conformarse con el bronce. Si seguimos en la lucha también, Rocío estaba pronosticado como oro, pues había subido lo más alto del podio en el último campeonato del mundo, pero vemos como muchas veces los campeonatos del mundo no es lo mismo que los Juegos Olímpicos, de todos modos un metal bronzinho para un muchacho muy joven, este santerero de apenas 24 años. Ya lo decía, bronces en la lucha para Horta, para Milaimis, para Rocío, otros terceros puestos fueron los de Arlen López, por ejemplo, que se pensó que iba a llegar al tricampeonato de bronceo final, no se pudo conseguir. Rafael Alba en el Tawando, que sí pudo igualar esa actuación conseguida hace unos años en Tokio 2021, había sido bronceo, pero además él contaba en su haber con un doble campeonato, o sea, en torneos del mundo, es doble campeón mundial y vemos como ahora se despide de su carrera con este bronce olímpico. Y Cirilo, con el de Arlen Lalee, Cirilo, esta joven de apenas 22 años sí se pensaba que subiría a lo más alto del podio. Ya Cirilo había sido campeón mundial, pero de todos modos es otra de las jóvenes promesas que por supuesto cuentan con un futuro promisorio en sus disciplinas. Por ahí están los resultados, algunas decepciones, hay que hablar por supuesto de Julio César Lacruz, ese capitán de los donadores, el abanderado de la delegación cubana en París 2024, no pudo superar ese primer combate. De todos modos, es una figura promisoria de nuestro boxeo, cuenta con dos títulos olímpicos y con cinco mundiales, pero por supuesto que fue una sorpresa, aunque yo pudiera decir que la veteranía en los puños de Julio César Lacruz se veían desde los Juegos Panamericanos de Santiago del siglo 2023, aquí vimos cómo pasó Faltura y no fue para nada agresivo. El boxeo ha demostrado que se debe ser ofensivo, esto caracterizó a Islandi Álvarez en ese primer combate. A Islandi destacar que ganó por el SEC la primera pelea y después 5 a 0 en todos sus combates ante el argelino, ante el tailandés. Después vimos, bueno, finalmente contra el Pugil francés, un local, pero que había sido tres veces campeón del mundo y dos veces subcampeón olímpico, bueno, el tercer subcampeonato lo logró ante Islandi. Y el boxeo, digamos, actual demuestra que hay que hacer un Pugil bien peleador. Sabemos que Julio César siempre ha tenido ese estilo de riposte y le fue bastante complicado. Y ya quiero abordar otras decepciones, por supuesto que tengo que referirme al triple salto. Todos pensaban que Islandi Pérez pudiera subir a la principal candidata ante, digamos, la ausencia de Yolimar Rojas. Finalmente vimos que no pudo, quedó quinta. En tanto, le da mi fobia con una difícil temporada, concluyó cuarta y eso fue un podio que perdimos. Y también quería destacar a Hidalis Ortiz, que para muchos estaba en pronóstico de preseas. Esta ayudota, digamos, la más laureada del deporte cubano. Finalmente no pudo conseguir su tercera presea bajo los cinco aros, pero además está a decir la calidad tanto de Julio César Latruz como de Hidalis Ortiz. En el caso de Leyanis Pérez, una muchacha con solo 22 años y bien se espera que pueda lograr una medalla en cita bajo los cinco aros, pues ya la ha conseguido a nivel panamericano, también en diferentes mundiales, tanto al aire libre como en pista cubierta. Teniendo esto en cuenta, pues ni el judo ni el atletismo, que son dos deportes que aportan muchísimo por cubierta. Lo han hecho en otras citas, bueno, esta vez se fueron en blanco. Yo quería agregar que en Tokio las preseas fueron de siete deportes. Ahora solamente cuatro disciplinas, digamos, aportar y es la menor cantidad de preseas obtenidas por Cuba desde la edición de Montreal 1976. En tanto, la mayor cantidad, el menor cantidad de títulos desde los Juegos Olímpicos de Munich 1972. Yo reitero, el puesto 32 databa de los Juegos Olímpicos de 1964. O sea que vemos un retroceso, pero es que todo ha cambiado en el contexto de los Juegos, el contexto económico. Cuba asistió, digamos, con muchísimas dificultades, por supuesto, en el país económico que trasciende en el deporte cubano. Y ahora se ve, o sea, el fin de una generación histórica. Ya Mijail López, por supuesto, puso sus zapatillas sobre el colchón. No estará para la próxima cita bajo los cinco aros, como tampoco estará Julio César Lacruz, Idealiz Ortiz. O sea que Los Ángeles 2028 desde ya se muestran. Como un gran reto para el deporte cubano. Y aquí en Cuba Debate, por supuesto, estaremos haciendo un análisis. Pues será un ciclo bastante complicado, pero se espera que estas jóvenes figuras que han obtenido medallas o han tenido quizás diplomas olímpicos puedan tener una actuación en este venidero ciclo. Hasta entonces estaremos aquí en Cuba Debate comentando sobre deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!